Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de cómo se presenta el estrés en los conejos y cómo combatirlo. Si deseas ampliar el tema a conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Los conejos son animales que requieren de cuidados adecuados, ya que suelen sufrir de estrés a un alto nivel, siendo esto muy perjudicial para ellos. Esto se debe a que están en la parte más baja de la cadena alimenticia y por lo tanto están en un estrés constante cuando viven en la intemperie. Pero cuando son domésticos, tampoco se salvan de estar totalmente tranquilos. ¿Qué puedo hacer para que mi conejo no se estrese? Un conejo debe poder desenvolverse sin problemas en tu hogar, evitando a toda costa que sufra de estrés. Y para esto puedes hacer lo siguiente. Número 1. Entretenimiento. Mantener activo a tu conejo es importante para que no se sienta agobiado. Estos son animales hiperactivos, por lo tanto puedes crear una buena rutina de entrenamiento para que estén desestresados. Número 2. Higiene. Para los conejos, que su hábitat se mantenga limpio es muy importante. Dicho esto, mantener limpia la zona donde lo tengas en casa es necesario para que no se estresen. Al igual que mantenerlos aseados a ellos mismos. Número 3. Precauciones con el calor. Por lo general, cuando un conejo tiene mala salud o está sufriendo de alguna enfermedad, esto se puede ver. Pero cuando estén sufriendo de un intenso calor, quizás por el verano, no se debe pasar por alto cualquier reacción que tengan. Como por ejemplo, que estén en movimientos constantes o que beban demasiada agua. Pero, ¿cuáles son los signos en el comportamiento de los conejos que indican que está estresado? Mientras mantengas una condición de seguridad, higiene y actividad física para el conejo, no vas a tener muchos problemas. Pero, pueden haber algunas señales que te indican que está estresado. Entre estas te podemos mencionar. Gruñe cuando alguien se acerca. Los conejos suelen gruñir cuando quieren expresar dominación en presencia de otro macho. Pero, si no hay otro conejo y está gruñendo, es un signo de estrés. Se lamen o acicalan. Si notas que se lamen mucho, es obvio que está estresado. Y puede llegar a causarse heridas por este lamido constante. Echa sus orejas hacia atrás. Cuando se queda quieto y echa sus orejas para atrás, significa que está buscando esconderse de los depredadores. Es una clara señal de que tiene miedo. Y por eso, por así decirlo, está petrificado por el estrés. Automutilación. Cuando los conejos están bajo una gran presión, suelen empezar a lamerse o hasta morderse algunas partes de su cuerpo. Entonces, debido a esto te preguntes, ¿qué debemos hacer si nuestro conejo está estresado? A pesar de estos síntomas, no te alarmes. Ten calma y ten la certeza que lo vas a poder ayudar. Por eso, te recomendamos las siguientes sugerencias. Número 1. Dale tiempo. Número 2. Visita al veterinario. Aquí queremos hacer mención que es importante que estés de la mano con el especialista para brindarle una buena ayuda a tu conejo. Número 3. Dale algo para roer. Número 4. Limpia su jaula. Como puedes notar, las sugerencias son sencillas y fáciles de aplicar. Así que no temas ponerlas en práctica. Ya que el tener una mascota significa una gran responsabilidad de parte de los cuidadores para garantizarle muchos años de buena vida. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber cómo se presenta el estrés en los conejos. y cómo combatirlo. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.